Señora Pedro, que están allá en trapo, por favor, Rafael. Háganse un poquito más para acá. Esto es por lo menos lo que nos va a dar. Rolando la macarilla. Que el presidente no esté bien. Que no sea la macarilla, que no sea la macarilla. Que está de la prensa. ¡Préguense! Si le tiran una foto para aquí, para caminar ya por ahí. Mire, el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es la Junta de Vecinos de los Reyes Terceros de Santiago, que tiene 20 años en una lucha reclamando un desalojo de que todos estos padres y madres de familia, su vivienda le fue destruida a las 6 de la mañana con una pala mecánica por los funcionarios de Santiago. Que todo el tiempo se han querido, pensado, que el país entero le pertenece a ellos solamente. Los otros, todos, padres y madres de familia, su vivienda le fue destruido. Todas esas personas están viviendo como es Jure Frank, a donde les coge la noche. Entonces nosotros, que apoyamos tanto y masivamente al presidente Luis Abinader, a Fausto Domínguez, el diputado, a Aria, ¿cómo se llama? Eduardo. A Frutarco Aria, ministro de Salud, y a Eduardo Estrella, que son de los hombres de Santiago, que tienen fundamento y que usan pantalones para que se unan a nosotros y se hablen con el presidente de la República para que este problema sea resuelto cuanto antes. Porque nosotros vengamos del gobierno, somos del gobierno, y no queremos que nos lleven a la calle a amanecer en el Palacio, como lo hemos hecho por 20 marchas que hemos hecho en el gobierno del Partido de Liberación Dominicana con todos estos hombres y mujeres mayores durmiendo como cerdos en las aceras tirados que no hemos encontrado ni siquiera donde orinar. 20 marchas al Palacio Nacional hicimos nosotros, Luis Abinader. En su gobierno esperamos que usted nos permita que nosotros tengamos que volver a hacerle marcha y hacerle escándalo a usted. Muchas gracias. Gracias. Papá, ¿qué era lo que usted quería decirle, papá? No, lo que yo quería decirle, nosotros vamos a tener 5 años aquí en esta calle, para mantener y Francisco Domingo Brito se ha volado de nosotros. La gobernadora pasada también que Danilo mandó a entregar, nosotros contábamos con que Luis Abinader nos entregue de inmediato porque estábamos durmiendo parte de gente abajo del puente y yo mismo soy uno que no tengo con qué pagar casa. ¿Cuántos años tiene usted, papá? Yo tengo 68 años. ¿Y usted es de Santiago también? Yo soy de Santiago. ¿Y la doñita? ¿Qué tenía que decirme? ¿Eh? Hable, hable, hable usted. Esa es la cosa. Porque no tengamos casa y estamos pasando trabajo. Estamos rodando en la calle. Estamos rodando en la calle porque no tengamos casa para vivir. ¡Van a la casa! ¡Anden! ¡Oh, mujeres que tienen sobrevivimientos! ¿Quieren apresarse? ¡Habrá con altura! ¡Eran! Bueno, lo que queremos es que hagan algo por nosotros porque son casi 6 años que vamos pasando lucha. En estos terrenos. Haciendo caminatas a pie. Ya está bueno que hagan lo que van a hacer con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? No, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos en esto. Vamos a cumplir los 21 años. 18 marchas. Diciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo? el gobierno pasado fue que nos sacó nos sacó a las 6 de la mañana con tractores los ranchos destruidos los tratecitos, todo y mira como estamos el 60% agregado de la familia y lo que no pagando me de casa que usted cree presidente ahora que usted cogió el mando yo espero que usted no nos haga como los demás que nos engañaron pero yo creo que a usted un hombre se le ve que no es chalatán usted oye yo quiero que usted nos haga forma de resolver esto ya esto ya que nosotros tengamos que meternos a la fuerza para que los policías nos golpeen mira aquí todos los que estamos somos agentes mayores todos los que estamos aquí somos agentes mayores es posible que que se llegue a ese extremo yo creo que usted puede ayudarme en eso además usted no lo prometió bueno estamos en espera del presidente de la república a ver si nos resuelve este problema porque ya que el gobierno que pasó nos tumbó nos tiró a la calle entonces nosotros confiamos en el presidente de la república para que nos resuelva este caso de los solares y confiamos en usted porque usted es un hombre serio y se se enfrenta para tratar ayudar a la gente pobre porque nosotros votamos por usted muchísimas gracias yo voy a decir esto mire aquí se da un caso que domingo brito secuestro todos los papeles de la junta de vecinos y no es un bautista y para robarse todos los terrenos de la paisa de la 84 del distrito cataratral 6 de jacagua y yo le hago un llamado al presidente de la república Luis Abinador Corona que ponga atención con esto porque la gente del PLD domingo brito ha cansado de robarse estos terrenos para ellos repartirselos por solares es cuanto